Estamos con Oscar Romano, quien acaba de derrotar por 6-2 y 6-3 a Ignacio Stañaro en un partido de zona de Metro de Novena, Primavera. Contanos, ¿cómo fue el partido? Fue rápido, terminó una hora, ¿no? Fue rápido, sí. Era pasar la pelota, yo recién empecé a mi ciudad de Victoria 70 y me concentré más en eso, otra cosa, y fue todo bien. Sí, y... pero, ¿por qué pensás que fuiste más? ¿Cuáles pensás fueron tus mejores golpes, tus mejores momentos? Tuve muy buen drive y él lo fingía mucho, lo hacía jugar muy de fondo y hacía errores más forzadas, a mí me parece que fue lo que la vi en el partido. ¿Estaba nervioso tu rival, puede ser? No lo sé, él también está empezando igual que yo y... digamos, los dos últimos en el Metro, pero está bien. Bueno, buen partido entonces. ¿Cómo te venís preparando? ¿Estás jugando otros torneos? Estoy anotándome recién ahora y pillé en la profesión para poder mejorar y que, bueno, la audición es un buen partido, se superó así. Genial, buenísimo. Bueno, felicitaciones por esta victoria, por éxitos en todo lo que te queda después de este año y en los próximos torneos. Bueno. Y muchas gracias por tus palabras. Gracias. Hasta luego.